¿Saben cómo funciona el Claro Club? Aquí te explicamos todo para que seas la envidia de tus amigos por tener acceso a cosas increíbles. Si aún no tienes la app, descárgala en la Google Play o App Store. Vamos directo a lo que nos importa. Ábrela y busca la sección Más Beneficios y da clic en Claro Club. Aquí encontrarás comida, eventos, películas, en fin, beneficios propios y de marcas aliadas con las que siempre tendrás un plan diferente para presumir. Escoge el que quieras y da clic en Descarga aquí. Cuando lo hayas hecho, asegúrate de leer muy bien cómo se redime tu cupón. En el botón Mis Cupones puedes ver todo lo que has aprovechado o piensas aprovechar. Y eso es todo. Preséntalo y sácale el jugo a esta experiencia. Así de simple. Puedes tener beneficios a un clic de distancia desde la app MiClaro y seguir disfrutando las ventajas de ser un cliente top. Si tienes más preguntas, déjalas en los comentarios. Adiós.